Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Amor a los amigos Buen aniversario Con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Hablame más de ti Buen aniversario Hablame más de ti No te muestres se osa Déjame entrar ahí A ese mundo que tu tienes Ya tu jotas Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida Y te lo dice, Incomitante En vivo, en su aniversario está, Incomitante Ya no mires hacia atrás, todo ha sido como un sueño No duele despertar, pues su amor no fue sincero Que siempre pasa así, cuando nos enamoramos Ese ser que le entregamos, no valora lo que damos Háblame más de ti, sé que estás resentida Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida Háblame más de ti, no te muestres tan esguida Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida Y te lo dice, Incomitante Concierto de fuerte herida Buen aniversario Háblame más de ti Buen aniversario Es solo éxitos Y seguimos, seguimos con más música ¡Eso! Y las palmas arriba que suene, las palmas, las palmas arriba que suene ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y con y yo! ¡Eso es! ¡Es solo éxitos! Yo no tenía todo con mi María, su amor era primavera en el mes de abril Era el tibio nido de mis caricias, con ella entre mis brazos era feliz Pero el destino fue quien me alejó de ti, quiero volver a ser de tus labios colibrí María, recuerdo tus ojos, nublados cuando subiste mi martina María, María, te llevo en mí estando lejos, eres mi vida María, María, no llores y aún te prometo, pero un día Y las palmas arriba que suenen, las palmas, palmas arriba que suenen Vengo junto al muro tu fotografía, saben igual tus besos en el cristal Extraño tanto el brillo de tu sonrisa Es cada minuto siglos y tú no estás Pero el destino fue quien me alejó de ti Quiero volver a ser tus labios colibrí María, recuerdo tus ojos Rublados la voz subiste mi partida Dice María, María Te llevo aquí estando lejos, eres mi vida María, María No llores yo te prometo, pero un día Y la vuelta, y la vuelta María, recuerdo tus ojos Rublados cuando subiste mi partida María, María Te llevo aquí estando lejos, eres mi vida María, María No llores yo te prometo, pero un día Para toda la gente linda Un aniversario Para ti ya está completamente en vivo Juan en Riva Y con grito Suena Yo te llevo aquí estando lejos, eres mi vida